¿Y para qué has venido? ¿Para criticarnos? ¿O para molestarnos? ¡Todo! Herminia ¿Qué significa esto? ¿Qué haces con mi hijo? Mamá, por favor, cállate, estamos en un club de... ¡No digas nada, Luchito! Sabía que detrás de tu comportamiento había una mala influencia, pero jamás se hubiera imaginado que fueras tú Madrina Hijita, eres tú, en verdad eres tú Esa ya era un pila, esa es un pila Bueno, ¿y para qué has venido? ¿Para criticarnos? ¿O para molestarnos? Todos los meses cumplimos contigo Y te damos plata, ¿qué más quieres? ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Lita, cómo estás? ¡Qué lindo estás! ¡Has crecido un montón! ¡Sí! ¡Acá, sí! Gracias, te... ¡Ah, Caracas! ¡Ah, Caracas! ¡Vené, te lo haces! ¡No puedo creerlo! ¡Debe estar soñando! ¡Sí, sí! ¡Pero qué gusto verte, Chente! ¿Y es tu hija? ¿Tuviste una becerra?